El abandono no es la última fase del abuso del narcisista. Pasado un tiempo, el agresor regresa a tratar de manipularte de nuevo. Al igual que las tormentas en el invierno, el narcisista siempre regresa a tratar de repetir sus prácticas de manipulación y humillación. Para el narcisista, nunca hay un cese o cierre de la relación. Se trata de una desconexión temporal. En su mente trastornada, sus víctimas le pertenecen para siempre, son de su propiedad, por eso se siente con derecho a desecharlas y reengancharlas cuantas veces quiera según sus necesidades. En realidad, nunca deja libres totalmente a sus antiguas conquistas. Siempre, de una manera u otra, permanece al acecho. Quiere que estén a su disposición cuando las necesite, formando una especie de reserva que guarda en su armario. Por supuesto, al tiempo del descarte, te borra de su mente, como si nunca hubieras existido. Tal es el grado de aborrecimiento que siente hacia ti. Este alejamiento puede durar meses o incluso años. El narcisista te ha desvalorizado tanto que no puede disimular su odio. Está disgustado, considera que eres patético o patética e inservible. Ante sus ojos estás en negro. El pensamiento del narcisista es, en este sentido, totalmente infantil. O idealiza a las personas y las pone en un pedestal, o las devalúa sin cortapisas y las arroja por el desagüe. En este tiempo, a él le parece imposible que alguna vez haya visto algo bueno en ti. Nada, absolutamente nada, de lo que digas o hagas, puede cambiar lo que piensa el narcisista cuando te descarta. Ten en cuenta que las razones nunca están en la víctima, no tienen nada que ver contigo. Tú sigues siendo una persona valiosa. Se trata de él, de su trastorno y de lo que maquina en su mente enferma. Por supuesto, al tiempo que esto sucede, la víctima no comprende lo que está ocurriendo. Esta es la razón por la cual las personas se sienten emocional y psicológicamente devastadas en esta fase. No saben por qué están siendo tratadas con tanta frialdad el porqué de las vejaciones y el maltrato. Los seres humanos normales son capaces de matizar, se dan cuenta de los defectos de una persona, pero también reconocen lo positivo. El narcisista, por contra, nunca matiza. Su pensamiento es en blanco y negro. Su mundo, como el de los niños, está poblado de héroes y de villanos. En realidad, aunque nos cueste creerlo, en términos de combustible, es la etapa en que más prosperan los narcisistas. Esa es la razón por la que prolongan la agonía de la devaluación. El combustible negativo tiene para ellos una calidad muy especial. Todas sus reacciones emocionales negativas lo alimentan, se sienten perversamente hinchados de poder, mientras se aniquilan psicológica y emocionalmente. Entre tanto, ya habrán encontrado una nueva víctima a la que seducen e idealizan lo mismo que hicieron antes contigo. Cuando se sientan seguros de su nueva fuente, darán el golpe final, buscarán el momento en que puedan hacerte más daño y se marcharán, convencido de que eres lo peor que les ha pasado en sus vidas y que no mereces estar cerca de alguien tan superior, especial y único. Desde ese instante, te borrarán de su mente, como quien se cambia de camisa y la lanza al cesto de la ropa sucia. No habrá cierres ni explicaciones. Sencillamente, dejarán tirada a la persona a la orilla del camino, a sabiendas que la dejan rota y con miles de preguntas en su cabeza. Lo saben, pero en verdad no les importa. El impacto emocional y psicológico es tan drástico que muchas víctimas tardan mucho tiempo en reaccionar. Se sienten confundidas y paralizadas. Normalmente, con ayuda de agentes externos, la persona logra por fin identificar el trastorno narcisista de su agresor y comienza un largo proceso de recuperación de las secuelas por el abuso sufrido, cuyo punto de inflexión es el contacto cero, la puerta que hay que cruzar para liberarse del vínculo traumático y permanecer a salvo del agresor. A pesar de lo devastadora de esta experiencia, y contrariamente a lo que cabría esperar, con frecuencia el narcisista reaparece al poco tiempo, tocando de nuevo a la puerta de la víctima. La reaparición del narcisista viene condicionada por muchos factores. La necesidad puntual de una víctima fácil, deseos de utilizar a la víctima para triangular con un tercero, la facilidad con la que puede contactarla de nuevo, el deseo de probar el control y el dominio que todavía ejercen sobre ella. En el caso de que la víctima se les haya escapado decretando el contacto cero, es probable que quieran vengarse de ella, volver a engañarla y ser él, al fin, quien decida en el peor momento posible y cuando la víctima menos se lo espera, romper la relación y desaparecer. El narcisista, en principio, tantea a su víctima, envía un correo electrónico o un whatsapp para saludarla o para pedirle, por ejemplo, un pequeño favor. Se hace el encontradizo en las afueras de su trabajo o en un lugar de estudios, le pide quedar para hablar con la excusa de devolverle cualquier objeto o contarle algún problema, una enfermedad, por ejemplo, e intenta apelar a sus rasgos empáticos, a su compasión. El más clásico de los señuelos es pedirle una nueva oportunidad, mostrarse falsamente arrepentido y prometer una vuelta a la época dorada de la relación. Sabe que la víctima está necesitada de respuestas, que todavía se siente atrapada por el tirón del vínculo traumático y despliega sobre ella todo su arsenal para manipularla y seducirla. Otra trampa muy común es proponerle a la víctima quedar como amigos y contarse mutuamente sus cosas. Si la víctima muerde el anzuelo, el narcisista pretenderá salir y entrar de su vida imprevisiblemente, la engañará cada vez que pueda y comenzará otra vez el ciclo del abuso y de las manipulaciones. Muchos son los señuelos y las trampas que el depredador prepara para su presa, en algunos casos con el propósito de reiniciar la relación y volver a conectarse con esa antigua fuente de combustible, especialmente en tiempos de escasez de suministro. En otras ocasiones, simplemente la contacta para demostrarse a sí mismo que todavía la domina y la controla y jugar con sus expectativas, servirse puntualmente de su combustible e inmediatamente volver a descartarla y desaparecer. Aquí te dejo siete conceptos sobre el regreso de los narcisistas que te serán de gran ayuda para hacerles frente. En primer lugar, los narcisistas siempre vuelven. En su mente, se creen con derecho a ello, a pesar de que saben que su conducta ha sido abusiva y el daño que te han causado. Salvo que encuentren todos los puentes de acceso rotos, o que perciban algún peligro real o imaginario de que pueden ser expuestos públicamente, buscarán la forma de reengancharte en algún momento. Sea cual sea el tiempo que pase, nunca debes bajar la guardia. Esta gente siempre está detrás de la puerta. En segundo lugar, que nadie te engañe. Los narcisistas no vuelven porque se hayan despertado en ellos el amor romántico, o el sentimiento de amistad, o porque te extrañen. En absoluto, los narcisistas no establecen vínculos afectivos con nadie, ni pueden amar ni comprender el amor o la amistad. Su objetivo es mantener el control y el poder sobre ti. Es todo, y no le des más vueltas. En tercer lugar, los narcisistas no se arrepienten de sus acciones abusivas ni se sienten responsables de ellas. En verdad, ni siquiera la reconocen. Todas las explicaciones que ofrecen a sus víctimas son fraudulentas y tienen como objeto final manipular tu percepción de los hechos y justificar lo injustificable, el abuso. Si necesitas respuestas, éstas no van a venir nunca de la boca del maltratador. En cuarto lugar, los narcisistas nunca cambian, ni pueden ni quieren hacerlo. Pueden prometerte que mejorarán en su conducta e incluso que asistirán a terapia, pero todo es una componenda para engañarte. Su naturaleza es permanentemente abusadora y manipuladora, aunque hayan pasado diez años de la relación. En quinto lugar, el periodo dorado de la relación, cuando el narcisista te idealizó y te mostró su rostro más amable, nunca volverá. Todo fue una actuación para seducirte. Después de haber vivido el ciclo del abuso, es imposible que olvides el ser que se esconde detrás de la máscara. El narcisista lo sabe, por eso no se esforzará mucho en volver a actuar como al principio. Simplemente, y aunque a veces te cueste aceptarlo, esa persona maravillosa no existe. Nunca te amó, solo fue una fachada para engañarte. En sexto lugar, cuando vivimos un nuevo ciclo en la relación con un narcisista, el abuso es mucho más rápido e intenso y el maltrato emocional y psicológico suele ser más devastador que la primera vez. Ahora ya te conoce y sabe tus puntos débiles. Te atacará de una manera inmisericorde. En séptimo lugar, el abandono final no lo dictará nunca el narcisista, que seguirá volviendo a tu vida cada vez que encuentre la puerta abierta. El descarte final, en realidad, está en tus manos. Cuando decretas y mantienes una medida estricta de contacto cero, cerrando así definitivamente todas las posibilidades de establecer algún tipo de relación con una persona tan tóxica y destructiva como es el narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.